Red Cola, no te quedes con el antojo, presenta Conectar tu mente con la música Será el inicio de un viaje excitante a través de tus pupilas Y con Red Cola, estás a punto de descubrir como el rock Son notas de inspiración para grandes ideas No te quedes con el antojo y conócelas Porque ya estás en Rock and Red Kawaii Metal Japón es uno de los pocos países que siempre logra sorprendernos Desde sus avances tecnológicos hasta sus formas de entretenimiento Por eso, hoy llega una vez más a Rock and Red para presentarnos el Kawaii Metal En la cultura de Japón, el término Kawaii es muy común para describir Algo que es lindo o tierno Originalmente era ocupado cuando se hablaba de animales Pero su uso se expandió a la industria del entretenimiento ¿Alguna vez imaginaron mezclar la ternura con el metal? Bueno, pues la música japonesa mezcló los instrumentos del Heavy Metal Con voces y letras al estilo J-Pop Y dio como resultado el Kawaii Metal En Japón, las estrellas juveniles o con una actitud muy tierna o Kawaii Son llamadas Idols Chicas adolescentes que forman parte de grandes grupos Principalmente de Pop Y logran la fama principalmente por su apariencia y personalidad Una de estas bandas de Idols Que en algún momento fue clasificada como Kawaii Metal Es Party Rockets Este grupo de chicas tenía un estilo rockero Que se fue perdiendo con la salida de cada integrante Ya que al cumplir la edad límite Tienen que abandonar el grupo y ser reemplazadas Aunque en este caso, el reemplazo llegó mucho tiempo después Pues cuando la banda ya solo contaba con tres chicas Se volvió a generar una nueva formación llamada Party Rockets GT Y desgraciadamente con esta nueva generación También se perdió el espíritu rockero con el que habían comenzado Las Idols suelen ser populares por su imagen de dulzura e inocencia Una de las principales características que contrastan perfecto con el metal Esta situación la aprovecha al máximo Dead Rabbids Una banda conformada por tres chicas de secundaria Acompañadas de su productor Y con su personaje le aporta a la banda un tono metalero Una singular mezcla que también ha sido clasificada como Dead Pop Estamos acostumbrados a que el metal tenga un tinte oscuro Pero el kawaii metal suele ser mucho más ligero con letras muy optimistas Que hablan de amor, la vida y algunas cosas triviales Aunque no todas las bandas siguen esta regla Ya que las chicas de Necronomy Doll optaron por una estética más oscura a la acostumbrada Uno de los lugares para realizar un viaje al futuro y disfrutar de una pizza muy peculiar Y es que pueden servírtela en forma de cono Además esta fuente de sodas se inspiró en el mundo de Back to the Future y los supersónicos El kawaii metal no tiene una estética definida Prácticamente el único requisito es que las cantantes luzcan tiernas y lindas Pero cuidando usar atuendos de fantasía y que además son muy populares en Japón Como las integrantes de May Quienes con su actitud servicial y kawaii han conquistado al mundo con el poderoso sonido de las guitarras Dejando claro su amor por el rock En especial a la guitarrista, quien admira a... Carlos Santana Otro de los atuendos favoritos para las chicas de kawaii metal Además de los uniformes escolares y los de maid Es la vestimenta tipo lolita Pese a la famosa obra literaria de Vladivir Nabokov En Japón la moda lolita es aquella que mezcla corrientes juveniles y de otras épocas Como la victoriana Y que hace ver a las chicas como inocentes y femeninas Así como si fueran muñecas Quienes han recurrido a esta moda en algunas ocasiones es Dollbox Un supergrupo con fuertes influencias del thrash metal y de bandas como Deep Purple y Pantera Estas chicas son tan versátiles como su vestimenta en cada canción Debido a que el proyecto se basa en colaboraciones de integrantes de otras agrupaciones No había tomado gran fuerza por falta de tiempo Pero a finales del año pasado anunciaron su regreso con un nuevo material A veces seguir este estilo va más allá de lo tierno Tal como pasó con uno de los representantes más polémicos del género Lady Bird Originalmente se trataba de un luchador y actor australiano Quien encontró la fama en Japón de la forma menos pensada Pues comenzó su carrera en la música junto a Lady Baby Una pequeña agrupación a la que llegó para sorprender a todos con su apariencia y canto gutural Ahora tiene un nuevo proyecto llamado Death Live Lolita Junto a Reika Saiki, otra luchadora y cantante Ambos le dan un sentido diferente al kawaii metal o kawaii core Como también es clasificada su música Al buscar un poco su vida como luchadores en cada canción Trivia Crack Para medir tu nivel de conocimientos y pasar un buen rato con tus amigos Te recomendamos Trivia Crack O también conocido como Preguntados Esta divertida app tiene preguntas en las categorías de Geografía, Ciencia, Arte, Entretenimiento, Historia y Deportes Y es muy seguro que te harán recordar todos esos años de educación básica Puedes retar a tus amigos o ponerte a prueba con personas desconocidas E ir desbloqueando logros y personajes de la trivia La app se encuentra disponible para Android y iOS Pero sin duda el máximo representante de la mezcla de un estilo lolita con dulces voces, poderosos riffs y coreografías enérgicas es Baby Metal De hecho, esta banda es quien volvió al kawaii metal un género popular en el mundo Su carrera comenzó hace 10 años siendo parte de un grupo de idols para luego de graduarse continuar con el proyecto por separado En estos últimos dos años han alcanzado el reconocimiento internacional siendo teloneras de grandes bandas como Lady Gaga, Dragon Force y Metallica Además de haber cantado junto a Red Hot Chili Peppers, Korn y Rob Halford de Judas Priest Actualmente, la banda ya lanzó su nuevo tema y anunció cambios que han levantado sospechas de la integración de nuevos elementos Pero seguramente volverán a llenarnos de energía con sus canciones que están cautivando a todo el mundo El kawaii metal aún tiene mucho que ofrecer Pues con su tierno estilo sigue explorando diversos géneros del rock y metal A pesar de que hay quienes consideran este género muy lejos de ser verdadero rock Su popularidad y sonido resulta bastante atractivo para la mayoría Cuéntanos, ¿tú agregarías algo de kawaii metal a tu playlist? Déjanos tu comentario y no te pierdas las próximas entregas de Rock and Red Red Cola, no te quedes con el antojo Presentó Red Cola, no te quedes con el antojo